Hola, ¿qué tal? Soy Mario Yann. Quería mandarles un gran abrazo a toda la gente de Holy Metal, del programa de radio de Panamá. Y bueno, contarles que vamos a estar ahora haciendo la gira Latinoamérica en tiempo de redención 2010. Y vamos a estar por Colombia, México, Venezuela. Así que a nuestros hermanos latinoamericanos, les quiero decir que Yann va a estar tocando en abril. Todos estos shows. Y bueno, un gran abrazo a toda la gente de Holy Metal, del programa, a Isaac. No recuerdo bien el nombre, el primer nombre es un nombre difícil, no lo recuerdo. Pero sé que te llamás Isaac, así que te mando un gran abrazo y éxitos con tu trabajo. Gracias por sintonizarnos. ¡Holy Metal!